El reventón trail de El Paso en la isla de La Palma es un clásico ya en el calendario, celebrando su quinta edición con 450 corredores que podían elegir entre las tres distancias de la carrera. Tenemos un gran cartel de deportistas relacionados con el trail, no solo a nivel palmero sino también tenemos lo mejorcito de Canarias, y también tenemos un representante a nivel nacional. Como plato fuerte, este año y de sorpresa tenemos a Dakotayom que si Dios quiere mañana va a estar en la salida de 42 kilómetros. Esta carrera durante los cinco años que se lleva celebrando se ha consolidado a nivel deportivo, es una oportunidad para dar a conocer la riqueza natural y medioambiental que tiene el municipio de El Paso, entre ellos con el nuevo recorrido, la carrera de 42 kilómetros que se ha hecho por primera vez este año, que pasa por el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. A pesar de contar con los mejores corredores de montaña del archipiélago, todas las miradas en la salida eran para el norteamericano y ganador de la Transvulcania en 2012 Dakota Jones, que se encontraba en La Palma precisamente preparando la presente edición de Transvulcania. ¡Un, dos, salida! Este año queremos darle un plus de calidad y así lo han visto los corredores. puesto que las inscripciones han subido con respecto a las cinco ediciones anteriores, donde empezamos con la modalidad de los 42 kilómetros que se celebra también el campeonato de Canarias de montaña. También continuamos con otra modalidad que fue la Classic, la Classic Race de 28 kilómetros, que es el circuito original que le damos a nuestro evento. Y luego finalizamos con una sprint de 15 kilómetros para aquellos corredores que se inician y quieran probar en nuestra carrera de Reventón Trail, que sin duda todos los años tenemos nuevos corredores y se enganchan a la montaña. El Reventón Trail ha sido elegido como prueba New Balance para la Isla de La Palma, formando parte del importante elenco de carreras que patrocina la reconocida marca deportiva. La Classic de 28 kilómetros es el recorrido de siempre y no deja de ser una modalidad exigente a pesar de tener unos últimos 10 kilómetros en continua bajada, que hacen que las piernas lleguen bastante justas al final. La Long Race con distancia maratón es sin duda el reto más importante y prueba reina. También es novedad en esta edición y atraviesa bellos paisajes del corazón de la Isla de La Palma, en medio de naturaleza en perfecto grado de conservación. La carrera, aparte de ser exigente, hay que dosificar. Por la razón que viene luego una bajada con varios contrastes, digamos, de cambios de rasante, en la cual luego viene subiendo el Reventón. El propio nombre lo dice. Reventón ya en sí la carrera se vuelve ahí ya matura. El Corredor de Salomon hizo un tiempo que será difícil de batir en el futuro. Tres horas, cuarenta y tres minutos y dieciséis segundos. El palmero Antonio Martín y el gran canario Domingo Juárez tuvieron el honor de acompañar al americano en el podio. Me siento muy bien con la ganar en el Reventón. Para mí, ganar en el Reventón es muy importante porque me siento muy bien y tengo más confianza para Transbucania. En categoría femenina, triunfo para Raquel Linares, seguida de Nicola Brown y María José Díaz. Me ha encantado la carrera, el paisaje ha sido muy bonito desde el principio hasta el final. Me he encontrado muy bien durante todo el recorrido. Las subidas eran duras, pero al ser un poco escalonadas, pues podías correr. Era una carrera muy horrible y estoy encantada, la verdad. En la Classic Triunfo de Dani García con 2-0-3-11, seguido de Efraín II y Samuel Fernández. Estoy muy contento de haberla ganado en la general. La carrera ha sido una carrera muy rápida, muy horrible y ha estado muy bonita. La verdad es que tanto la isla como la carrera están muy bonitas y es una buena oportunidad para ver un circuito de otras carreras. En mujeres, victoria para Mari Bravo, pareja de Dani García, segunda posición para Yaisa Herrera y tercera para Yurena Castrillo. Pues estoy muy contenta al haber quedado primera, porque la verdad es que llevaba unos días medio malilla y al final me ha salido bien. En la versión sprint, victorias para José Antonio Felipe y Tania Carmona. Contenta con el resultado, me siento bien por la carrera que hice, por correr más o menos con cabeza. Las carreras de 15 y 42 kilómetros fueron además campeonato de Canarias de carreras por montaña, lo que sirvió de guinda y toque final a la quinta edición del reventón trail de El Paso. ¡Gracias!